Back to the sound of my voice, do it now. Las autoridades sorprendieron a decenas de personas que participaban en una actividad ilegal. Durante un operativo especial que se llevó a cabo a las afueras del Valle de Las Vegas, 21 personas fueron arrestadas por conducir de manera imprudente y observar esta práctica que va contra la ley. Oficiales además remolcaron 13 vehículos e incautaron 5 armas de fuego. Antes de este operativo que se realizó la noche del domingo, el equipo de detención e intervención de carreras de la policía metropolitana estuvo investigando varias denuncias sobre estos hechos cerca de la carretera US-93 y Grand Valley Parkway. Realmente ha sido una pesadilla los últimos ya casi ocho meses. Tenemos bastante tiempo de estar lidiando con esta situación. Finalmente pues hemos escuchado. Y sí, definitivamente todos los viernes, sábados y domingos, algunos holidays, tenemos este problema. Estas maniobras ilegales y peligrosas las realizaban en plena vía, obstruyendo el tráfico. Un camionero que prefirió resguardar su identidad por seguridad, le dijo al noticiero Telemundo Las Vegas que en numerosas oportunidades se vio afectado por esta situación. En algunas ocasiones pues varios de nuestros compañeros hemos recibido como botellas de licor en nuestras ventanas, en parte del camión, piedras, algunos diferentes objetos de hierro que nos lanzan cuando transitamos ahí. Él además agregó... Nos ha afectado porque nos recortaron las horas, ya que la compañía por cuestiones de seguridad no nos ha querido enviar a esa refinería, pero ahora con el excelente trabajo de la Metrópolis creo que ya vamos a regresar a nuestras actividades normales. ¡Gracias!